Los cuentos de Guy de Maupassant son una caja de sorpresas. Puede llevarnos a una escena de caza, puede trasladarnos a un puerto marítimo, a la ciudad de París o a la guerra con Prusia, a una escena de matrimonio de cualquier tipo y hoy. Hoy, en el cordel, nos llevará a un pueblo donde se celebra una fiesta de tratantes de ganado, entre los cuales hay dos amigos que no se llevan bien y uno acusa al otro de algo que no es verdad. No contamos más. Vayamos al cuento. Espero que te guste. El Cordel Por todos los caminos de los alrededores de Gotterville, los campesinos y sus mujeres se dirigían a pie al pueblo, pues era día de mercado. Los hombres iban a paso tranquilo, con el cuerpo inclinado hacia adelante, a cada movimiento de sus largas piernas arqueadas, deformadas por el duro trabajo, por el esfuerzo sobre el arado que desequilibra el hombro izquierdo y hace desviarse también la cintura, por la siega del trigo que obliga a abrir las rodillas para tener un mayor equilibrio, por todas las labores lentas y fatigosas del campo. Sus blusones azules, almidonados y lustrosos como barnizados, adornados el cuello y puños con un pequeño bordado de hilo blanco, hinchados en torno al torso huesudo, parecían un globo puesto a volar, de donde salían una cabeza, dos brazos y dos pies. Unos tiraban del extremo de una cuerda una vaca, un buey, y detrás del animal sus mujeres le azotaban el lomo con una rama provista a un de sus hojas para apresurar su marcha. En el brazo llevaban unas anchas cestas de donde salían cabezas de gallinas por aquí, cabezas de patos por allá. Caminaban a paso más corto y rápido que sus hombres. La figura, seca y erguida y envuelta en un mantoncillo estrecho abrochado sobre su pecho plano, la cabeza teñida con un pañuelo blanco que cubría sus cabellos y coronada de una toca. Al trote traqueteante de una jaca pasaba un carro que sacudía extrañamente a dos hombres sentados uno al lado del otro y a una mujer en el fondo del vehículo que se agarraba a un lateral para amortiguar los fuertes bandazos. En la plaza de Gorderville había una infinidad de gente, un hervidero de humanos y de animales entremezclados. Los cuernos de bueyes, los altos sombreros de pelo largo de los labriegos ricos y las tocas de las campesinas sobresalían por encima de aquella aglomeración y las voces chillonas, agudas, estrindentes, armaban un griterío continuo y salvaje que dominaba a veces una gran risotada lanzada por el robusto pecho de un campesino contento o por el arco mugido de una vaca atada al muro de una casa. Todo allí olía a establo, a leche y a estercolero, a heno y a sudor. desprendía ese regusto angrio, horrible, humano y bestial particular de la gente de campo. El compadre Ocherkorn de Beauté acababa de llegar a Goderville y se dirigía a la plaza cuando vio en el suelo un trocito de cordel. El compadre Ocherkorn ahorrador como verdadero normando que era pensó que todo cuanto pueda servir hay que recogerlo y se agachó no sin esfuerzo, pues padecía de reumatismo. Cogió del suelo ese trozo de delgado cordel y se disponía a enrollarlo con cuidado cuando observó en el umbral de su puerta al compadre Malandaín el guarnicionero que le miraba. Tiempo atrás habían tenido sus más y sus menos por un ronzal y los dos seguían picados pues ambos eran rencorosos. El compadre Ocherkorn sintió una cierta vergüenza por haber sido pillado así por su enemigo recogiendo un cordel entre las cagarrutas. Se lo escondió rápidamente debajo de su blusón y luego en un bolsillo del pantalón y a continuación fingió seguir buscando por el suelo algo que no conseguía encontrar hasta que finalmente se fue hacia el mercado con la cabeza inclinada hacia delante doblado en dos por sus dolores. No tardó en perderse entre la multitud lenta y chillona agitada por los tratos interminables los campesinos palpaban las vacas se iban volvían indecisos temiendo siempre que se la pegasen sin atreverse nunca a decidirse intentando leer en la mirada de los vendedores tratando continuamente de descubrir la astucia del hombre y el defecto del animal. Las mujeres tras colocar a sus pies sus grandes cestas habían sacado fuera sus aves de corral que estaban tiradas en el suelo atadas por las patas los ojos despavoridos y la cresta escarlata. Escuchaban las propuestas mantenían el precio con expresión desabrida y rostro impasible o bien se decidían de golpe a la rebaja propuesta y le gritaban al cliente que se alejaba lentamente de acuerdo compadre lléveselo luego poco a poco la plaza se despejó y mientras sonaba el ángel de mediodía los que vivían lejos se distribuyeron por los mesones en el yurtén la sala donde estaba llena de clientes así como el vasto patio abarrotado de toda clase de vehículos carretas cabrioles faetones tilburis innumerables carricoches amarillentos de estiércol deformados recompuestos que dirigían al cielo como dos brazos sus varales o con la delantera en tierra y la trasera al aire muy cerca de los comensales sentados a la mesa la inmensa chimenea deportante de llamas luminosas desprendía un vivo calor sobre las espaldas de la fila de la derecha tres asadores giraban con pollos pichones y piernas de cordero ensartados y un delicioso olor a carne asada y agoteantes jugos sobre la piel dorada salía del hogar alegraba los ánimos y hacía las bocas agua toda la aristocracia del arado comía allí en el mesón de Jordain posadero y chalán un tipo listo que tenía muchos cuartos pasaban las fuentes se vaciaban lo mismo que las jarras de rubia sidra todos hablaban de sus negocios de sus compras y de sus ventas se informaban sobre las cosechas el tiempo que hacía era bueno para los prados pero algo húmedo para los trigos de pronto en el patio delantero de la casa se oyó el redoblar de un tambor se pusieron todos en pie excepto unos pocos indiferentes y corrieron a la puerta a las ventanas con la boca llena y la servilleta en la mano terminado su redobler pregonero con voz entrecortada y marcando el ritmo de las frases vocífero se hace saber a los vecinos de Goderville y al público en general a las personas presentes en el mercado que esta mañana se perdió en el camino de Bouserville entre las nueve y las diez una cartera de cuero negro que contenía quinientos francos y documentos varios se ruega su devolución inmediata en la alcaldía o en la casa del compadre Fort Ulberg de Magneville se gratificará con veinte francos luego el hombre se fue se oyó de nuevo a lo lejos los sordos de redobles del instrumento y la voz debilitada del pregonero la gente se puso entonces a hablar de aquel suceso enumerando las probabilidades que tenía el compadre Ulberg de recuperar o no su cartera y terminó la comida estaban acabando de tomar el café cuando el cabo de la jerdanbería apareció en la puerta preguntó ¿se encuentra aquí el compadre Auchercorn de Breude? el compadre Auchercorn se que estaba sentado en el otro extremo de la mesa respondió ¿soy yo? y el cabo prosiguió compadre Auchercorn tendría la bondad de acompañarme a la alcaldía el señor alcalde quiere hablar con usted el campesino sorprendido e inquieto se tomó un trago de su vaso se levantó y más encorvado aún que por la mañana pues los primeros pasos después de cada descanso eran particularmente difíciles se puso en marcha repitiendo a su disposición a su disposición y siguió al cabo el alcalde le esperaba sentado en un sillón era el notario del lugar hombre obeso grave de frases pomposas compadre Auchercorn dijo se le ha visto recoger esta mañana en el camino de Beuseville la cartera perdida por el compadre Obelquerque de Magneville desconcertado el labrador miraba al alcalde atemorizado ya por esa sospecha que pesaba sobre él sin que comprendiera la razón que yo que yo yo que yo he recogido esa cartera si usted palabra de honor que no sé nada del asunto te han visto me han visto y quien me ha visto el señor Malantain el guarnicionero entonces el viejo se acordó comprendió y encendido de ira exclamó ah me ha visto ese malaje lo que me ha visto recoger es este cordel aquí lo tiene señor alcalde y rebuscándose en el fondo del bolsillo sacó el pequeño trozo de cordel pero el alcalde incrédulo meneaba la cabeza no querrá hacerme creer compadre ochercón que el señor malandain que es persona digna de crédito ha confundido ese hilo con una cartera el campesino furioso alzó la mano y escupió a un lado para atestiguar su honor repitiendo pues es la pura verdad la sacrosanta verdad señor alcalde se lo juro por lo más sagrado señor alcalde el alcalde continuó tras haber recogido la cartera siguió buscando usted largo rato entre el barro por si se le hubiera escapado alguna moneda el viejo se sofocaba de indignación y de temor pero qué cosas son capaces de inventarse qué cosas mentiras así para calumniar a un hombre honrado qué cosas pero por más que protestó no le creyeron se le sometió un careo con el señor malanday que repitió y se mantuvo en lo dicho se injuriaron por espacio de una hora a petición suya el compadre Ochergón fue cacheado no le encontraron nada encima finalmente el alcalde muy indeciso le dejó irse advirtiendo que pondría el caso en conocimiento de la justicia y pediría que se instruyera una causa la noticia había corrido a su salida de la alcaldía el viejo se vio rodeado interrogado por una curiosidad seria o guasona pero en la que no había ni sombra de indignación y él se puso a contar la historia del cortel no le creyeron la gente se lo tomaba a risa siguió andando parado por todos parando el mismo a sus conocidos comenzando de nuevo sin cesar su relato y sus protestas mostrando sus bolsillos vueltos del revés para probar que no tenía nada le decían pero vamos viejo zorro y él se ofendía se exasperaba enardecido desconsolado porque no le creían sin saber qué hacer y contando siempre su historia llegó la noche había que irse se puso en camino con tres vecinos a los que indicó el lugar donde había recogido el trocito de cordel y por el camino no habló sino de su historia por la noche dio una vuelta por el pueblo de Breuté para contársela a todos pero no encontró más que incrédulos pasó una noche infernal al día siguiente a eso de la una Mario Pamel gañán del señor Breton Agricultor y Manville devolvió la cartera con todo lo que contenía el compadre Obelker de Manville decía habérsela encontrado por el camino pero como no sabía leer se la había llevado a casa para entregársela a su amo la noticia corrió por los alrededores el compadre Oshelkov fue informado de ello y se puso enseguida en circulación para contar su historia completada con el desenlace estaba triunfante lo que me dolía decía no era el hecho en sí como comprenderán sino la mentira no hay nada peor que sufrir reprobación por una mentira hablaba todo el santo día de su historia la contaba por los caminos a la gente que pasaba y a la que estaba tomando un trago en la taberna y a la salida de la iglesia al domingo siguiente paraba a los desconocidos para contársela aunque estaba ahora más tranquilo algo le molestaba sin que supiera muy bien el qué la gente parecía no tomarle en serio se hubiera dicho que estaban poco convencidos y tenía la impresión de que hacían comentarios a sus espaldas el martes de la semana siguiente se fue para el mercado de gotterville nada más que movido por la necesidad de contar su caso malandain de pie en su puerta se echó a reír al verle pasar ¿por qué? paró a un hacendado de crítico notó que no no le dejó terminar su relato y dándole una palmadita en la panza le gritó a la cara pero vamos viejo zorro y se dio media vuelta el compadre Ocherkorn se quedó desconcertado y nada más inquieto porque le habían llamado viejo zorro cuando se sentó a la mesa en el mesón de Jordain se puso de nuevo a explicar su caso un charán de Montevilliers le gritó ya ya tunante que me conozco la historia que cordel y que porras Ocherkorn malbució pero si se encontró la cartera el otro añadió mejor estarías calladito abuelo uno la encuentra el otro la devuelve y aquí no ha pasado nada el campesino se quedó sin habla finalmente había comprendido le acusaban de haber hecho devolver la cartera por mediación de un compadre de un cómplice trató de protestar todos en la mesa rompieron a reír se fue sin haber terminado de comer en medio de las burlas volvió a casa avergonzado e indignado atragantándose de la rabia de la confusión y tanto más aterrado cuando que habría sido muy capaz con su astucia de normando de hacer aquello de lo que se le acusaba e incluso de jactarse de ello como de una buena astucia siendo como era conocida su malicia sentía confusamente que le era imposible demostrar su inocencia y se sentía herido por lo injusto de la sospecha empezó entonces a contar de nuevo su aventura alargándola cada día añadiéndole cada vez nuevas justificaciones protestas más enérgicas juramentos más solemnes que pensaba y preparaba cuando se hallaba solas obsesionado con el asunto del cortel cada vez le creían menos ahora que su defensa era más complicada y más sutiles sus argumentos estas son las razones de un mentiroso decían a sus espaldas él lo oía se hacía mala sangre se agotaban esfuerzos inútiles se desmejoraba a ojos vista ahora los guasones le hacían contar la historia del cortel solo por diversión como se hace contar sus batallitas a soldado que ha hecho una campaña su espíritu profundamente afectado se debilitaba hacia finales de diciembre se metió en la cama murió a principios de enero y en el delirio de la agonía atestiguaba su inocencia repitiendo un trozo de cortel un trozo de cortel ese de ahí señor alcalde fin de la agonía